Imaginemos, corazón, la vida en un segundo, de qué color profundo pueden ser las flores todas, si las sembrarás tú. Imaginemos, corazón, el cielo en nuestras manos, el beso más humano sin saber que existe el tiempo y el mundo alrededor. Pero qué hermoso debe ser contigo, amor, en pleno invierno saturarnos de calor, volar muy juntos por recónditas galaxias en un viaje azul. Pero qué hermoso debe ser probar amor, las mieles que hay en los panales por tu honor, cantar muy juntos la más bella melodía y nunca revivir. Imaginemos una casa junto al río, con mariposas adornando nuestro nido, mientras la vida se detiene en un instante. Imaginemos, corazón, Imaginemos un altar junto a Cupido, que Dios disponga a su albedrío nuestra suerte, y hasta la muerte nos perdone la existencia. Imaginemos, imaginemos, corazón, imaginemos, corazón.